Eso que decíamos de jugar al límite, pues para también tener un poco de privacidad y que te respete. Todo el mundo en el que todos nos podemos comunitar y la gente puede contar su opinión. Es que no tienes ni la más remota idea de quién soy yo, de lo que puede llegar a pasar. La polémica del rompimiento entre Shakira y Piqué está muy lejos de acabar, pues recordemos que recientemente el famoso jugador del Barcelona se estuvo dejando ver con su nueva novia, Clara Chiamarti. Y es que recientemente en videos anteriores te estuvimos contando que ellos se dejaron ver en lo que fue un recital cuando disfrutaban del concierto de Daniel Martín, concierto en el cual por primera vez ambos se dejaron ver en público y no solamente se dejaron ver, sino que no ocultaron para nada este noviazgo que mantienen, pues se mantuvieron bastante románticos a lo largo de todo el recital. Pero ahora la polémica continúa creciendo, pues aseguran entonces que Shakira estaría realmente muy disgustada por el hecho de que Gerard Piqué se haya dejado ver en público con su nueva novia. Y es que aparentemente, según la información que se manejan en algunos medios de comunicación, el hecho de que Gerard Piqué se dejara ver entonces con esta mujer rompe el pacto que hasta el momento mantenía con Shakira, pues aparentemente ellos habían logrado establecer una serie de negociaciones para que ni ella ni él se viesen afectados públicamente y mucho menos sus hijos. Sin embargo, esta sería la primera vez en la que formalmente Gerard Piqué y Clara se dejan ver en público, razón por la cual una fuente cercana a la familia de Shakira estuvo asegurando entonces que la famosa cantante colombiana no se ha tomado esta situación para nada bien, pues aparentemente ella estaría realmente muy disgustada por el hecho de ver al padre de sus hijos mostrándose con otra mujer. Mira, ya estamos viendo un beso de Gerard Piqué. Y es que aparentemente, según se estuvo dando a conocer recientemente, tanto Shakira como Piqué habían llegado a un acuerdo de que ninguno de los dos podía dejarse ver públicamente con alguna nueva pareja por lo menos por un año después de su ruptura, misma que recordemos fue anunciada el pasado mes de junio. Hoy ya no se esconden, demuestra ya con eso que su relación es pública. Pero ahora con la filtración de estas imágenes de Gerard Piqué, evidentemente ha quedado expuesto que el famoso jugador mantiene una relación con esta mujer. Y obviamente el pacto que este mantenía con la colombiana simplemente se rompió, algo que provocó de inmediato el disgusto de la famosa cantante, pues evidentemente ella había creído nuevamente en la palabra de su ex. Testigos que estuvieron en el concierto y afirman que les vieron muy cariñosos. Y ahora que el jugador del Barcelona se dejó ver con su novia, pues muchas personas han comenzado a asegurar que posiblemente entonces sí le había sido infiel a Shakira. Pues recordemos que el famoso futbolista había sido señalado de irse de fiesta a lugares nocturnos, donde conocía a diversas mujeres y esto generó entonces que Shakira y él se distanciaran. Pues evidentemente esta actitud del famoso jugador había deteriorado mucho la relación entre él y la madre de sus hijos. La sensación de que esto ya se lleva un tiempo. Sin embargo ahora otro capítulo se suma a esta historia de la separación de Shakira y Piqué. Y es que algunos medios han asegurado entonces que los padres de Gerard no estaban muy de acuerdo con conocer a su nueva novia, pues aparentemente aseguran que los padres de Gerard Piqué todavía mantienen la esperanza de que él y Shakira puedan resolver sus diferencias y nuevamente continuar su relación. Sin embargo por su parte Gerard Piqué se encuentra bastante feliz con esta jovencita. Y a pesar del disgusto de sus padres de no querer conocerla, éste la llegó a presentar y ya está simplemente dejándose ver en público. Recuerda entonces que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.